Si bien es cierto que México ya es la sexta potencia turística internacionalmente, hay que recalcar que cada año llegan más y más turistas extranjeros a este país. Bien sea por su riqueza cultural, con festejos como el Día de Muertos, o bien sea por todo el atractivo turístico, las playas, los pueblos mágicos, la Fórmula 1, festivales de música... Hay multitud de eventos en todo el año para visitar este país. Sin embargo, también tenemos que hablar del lado B, de las calles, los bancos, los cajeros automáticos e incluso restaurantes. Es ahí donde los capitalinos, los habitantes de la Ciudad de México y la mayoría de los ciudadanos de este país donde se sienten inseguros. Y los índices se disparan en la zona norte y oriente de la capital del país. Pero estos datos no los digo yo, los dice la encuesta de seguridad pública urbana. Y ahí va el dato. 8 de cada 10 ciudadanos de la capital se sienten inseguros. Y eso es solamente los datos que vemos aquí en México. Imaginen cómo nos ven en Europa o en Estados Unidos. Pero lamentablemente la más famosa que hoy por hoy va a ir a Cancún es la de la violencia. Los datos son estremecedores. En lo que llevamos de año, los asesinatos han igualado el número a los de todo 2017. 226 muertos. La violencia va de mal en peor en México. Este mayo ha sido el mes más sangriento en las últimas dos décadas. Casi 2.200 personas fueron asesinadas. Y no se vislumbra mejoría. Las estadísticas indican que la cifra de homicidios este año va a superar por mucho a la del año pasado. Con estos datos, ¿ustedes creen que será atractivo para cualquier extranjero recorrer la distancia de casi 50 kilómetros entre el aeropuerto internacional Benito Juárez y la base aérea de Santa Lucía? Porque además de la percepción y de la inseguridad, hay que sumarle tráfico, el tiempo y el gasto en los desplazamientos. ¿Pero quién pagará esto? Pero ojo, no solo hablemos de extranjeros. También para cualquier habitante de Monterrey, Guadalajara u otra ciudad de la República que intente conectar con otro vuelo en la Ciudad de México. Porque no solo los que toman avión, son los que tienen que opinar. Seamos todos porque todos nuestros impuestos van en ese aeropuerto. Eso lo habrán pensado y planificado para sacar adelante el proyecto de Santa Lucía. Y otro dato que hay que tener en cuenta. Este año se aumentaron 16.2% las tasas aeroportuarias para financiar el nuevo aeropuerto en Texcoco. Si se cancela el aeropuerto, ¿nos devolverán ese dinero? ¿Retrocerán las tarifas? ¿Bajarán los precios? Quizás no sea ingeniero o técnico, pero soy usuario de aeropuertos de todo el mundo, donde he vivido situaciones de movilidad y conectividad de diversas índoles. Especialmente en Hong Kong, donde el aeropuerto está construido en una aeroisla, conectada con el continente a través de autopistas y trenes. Hace 40 años, este país necesitaba carreteras de dos carriles. Pistas en un aeropuerto, para aterrizar y para despegar. Hoy necesitamos autopistas, grandes puentes, vías ferroviarias. Pero también necesitamos aeropuertos que tengan la capacidad de albergar todo este tráfico aéreo que llega a México. Imaginen cuál será la demanda en 20 años más. Hay muchas preguntas en el aire, pero solo una sobre la mesa. Lo que sí es cuestionable son los contratos, la ejecución y, sea cual sea el resultado, lo factible, deseable, recomendable es que el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México termine siendo una obra de calidad, transparente, libre de intereses ocultos o amiguismos y, sobre todo, compatible con el medio ambiente y que también sea de utilidad para la población. Y si bien como mexicanos tenemos que hablar bien del país y reconocer lo bueno que hacemos, tenemos que recordar que no hay que caer en eso de alábate burro que no hay que antalave para justificar o no un proyecto tal como el de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Este es el punto de vista global de José Leveña.